Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente por mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente por mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Donde estés, hoy y siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente por mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Me lo pido por mi vida, en mi vida, te la doy Donde estés hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidar Necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ven mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Oh este inmenso amor Oh este inmenso amor Solamente con mi vida O este en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh, 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 oh